El mes de septiembre es utilizado por la autoridad y en conjunto con los notarios para fomentar la elaboración del testamento con descuentos y asesorías gratuitas. El Registro Público de la Propiedad y el Notariado anunciaron hoy el inicio de la campaña Septiembre es el mes del testamento, durante el cual las personas que tienen bienes muebles o inmuebles podrán hacer el dictado de su testamento a un costo menor y con facilidades para su inscripción. En un evento en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno se exhortó a los notarios y autoridades a fomentar la cultura testamentaria, así como a los ciudadanos, aprovechando las actividades y acciones que se realizan en este mes para elaborar su documento testamentario. El titular del Registro Público de la Propiedad y Notariado, Daniel Olivas Gutiérrez, destacó la importancia de que las personas dicten su testamento en la notaría de su preferencia, ya que se trata de un acto personalísimo, irrevocable y que debe hacerse de manera libre y en pleno uso de sus facultades mentales a hora de hacer el dictado, para dejar asentado a quienes o a quien se han de heredar las propiedades. Manifestó que las notarías y notarios contarán con el apoyo de la Dirección del Registro Público de la Propiedad para realizar los trámites relacionados, así como ofrecer descuentos y asesorías a las personas. También recordó que el testamento se puede elaborar en cualquier época del año.